Te adoro yo, tú eres Nunca la quise así como para hablar de ella, ni estuve súper enamorado de ella tampoco Una de las actrices más importantes de todos los tiempos recibió decenas de reconocimientos, entre ellos 5 premios Ariel Grabó más de 100 películas Sin embargo, al final de sus días, falleció en una profunda tristeza Entonces nunca la extrañé porque nunca sentí lo que era tener Debido al abandono y abuso de su hija por apropiarse de varios de sus bienes Antes de comenzar te invitamos a que nos dejes un like No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón Debutó en 1960 y logró su primer papel más importante en 1967, Don Juan 67 En su carrera grabó más de 130 películas Y su último trabajo fue en la serie La Casa de Flores 2020 Pero tras el reconocimiento que la acompañaban Se esconde una historia personal marcada por experiencias dolorosas Todo comenzó cuando se cruzaron por el camino Ella y el actor Alberto Vásquez Para ese tiempo entablan un romance fugaz y problemático Pero de la unión nació su primer hijo en 1964 Alberto no tenía conocimiento de la existencia de este niño hasta después de su nacimiento Lamentablemente, debido a la negativa de Vega Alberto no pudo participar en la crianza del niño La relación de ambos quedó marcada por las discordias Tiempo después, Jorge Luque se convirtió en su segundo amor Su romance comienza el 7 de diciembre de 1979 Y un año después tuvieron a su primera hija, Shaula Misma hija que tiempo después cayó en prisión Y es que en el 2003, estuvo 22 días en la cárcel Tras intentar robarse un material frímico de una empresa local Lo más triste es que ella al final de sus días abusó de su madre Pero antes Luque y Vega se separan Dejando a la niña a cargo de su padre A medida que Shaula crecía Experimentó sentimientos de abandono por parte de su madre y Cela Mi mamá se fue cuando yo tenía más o menos 3 años Yo ni me acuerdo Lo que generó resentimiento Su madre estaba 100% enfocada en su carrera Y dejó a la niña a cargo de su padre Para ese tiempo, también fue motivo de burla en su escuela Ya que su madre posaba en paños menores Sin embargo, una vez mayor Shaula dejó claro que no necesitaba a su madre en su vida Esto se evidenció durante uno de los momentos más difíciles en la carrera de la actriz En enero del 2020, la salud de Isela comenzó a deteriorarse Cuando empezó a sentirse mal, su nieta y su hijo acudieron a Acapulco Allí la llevarían de emergencia al Instituto Nacional de Neurología en la Ciudad de México En ese lugar, recibió tratamiento de radiación debido a una metáctasis Esta se extendió a la cabeza y luego a la cadera Luego de hacerse los análisis correspondientes Se le diagnosticó cáncer de pulmón La noticia fue un golpe duro para todos Sin embargo, para Shaula sucedió todo lo contrario Durante los últimos días de su madre Su comportamiento fue cuestionable Se ausentó en los momentos más críticos Y se apropió de su camioneta El único vehículo adecuado para llevarla a secciones de quimioterapia durante la pandemia El argumento fue que no podía quedarse sin vehículo en la montaña donde residía En ocasiones mandaba un ayudante para que fuera a llevar a su madre al hospital La apropiación de algunos de sus bienes y el abandono por parte de su hija Agravó más su situación Para ese tiempo, el cáncer se siguió extendiendo por el resto de su cuerpo Trágicamente, el 9 de marzo del 2021 ya no hubo más que hacer Ese mismo día sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció